El don nació esgrimiendo una sonrisa Y no fue culpa de la buena seña Que nos dejó a los viejos en la casa Y todavía nos llega cuando sueña Venga una palabra hermano Que puedas decir amigo viejo Hacen falta noches sabias Como de jugar a los conejos Véngase a mirar Se apareció aquel viejo guante legendario Que nos dio la forma sin saberlo Una dimensión Pedro nació escribiendo fantasías Y alguna que otra vez las realidades Hoy hace gala incluso de mi canto ¿Acaso no llegó de su sentencia? Venga una palabra hermano Que puedas decir amigo viejo Hacen falta noches sabias Como de jugar a los conejos Véngase a mirar Se apareció Aquel viejo guante legendario Que nos dio la forma sin quererlo Una dimensión Una dimensión Gracias.